Cuatro sacerdotes protagonizaron escándalos dentro de la institución este año. El más reciente es el de un cura que habría tenido un hijo con una feligresa. Este año a la Iglesia Católica en Costa Rica la azotó cuatro escándalos protagonizados por sacerdotes. El primer caso ocurrió el 9 de enero, cuando el sacerdote Marcelo Araya de la Catedral de Arajuela atropelló a un motociclista y se dio a la fuga. Varios taxistas lo siguieron hasta la casa cural, donde golpeó el portón con su carro y la policía de tránsito le realizó una alcoholemia que resultó positiva. El cura está en proceso de juicio, mientras se mantiene como capellán de un hogar de ancianos en Arajuela. En febrero, al párraco de San Joaquín de Flores, en Heredia, Sixto Varela, lo denunció públicamente un joven. Según la denuncia, el padre le impidió ser padrino de bautizo por su homosexualidad. El religioso dijo que el impedimento se dio porque el joven se declaraba abiertamente no creer en Dios ni en la Iglesia Católica. A pesar del enfrentamiento público, el joven logró bautizar a su primera hijada. En marzo, al vocero de la Iglesia Católica, Mauricio Víquez, lo denunció grupos de movimiento gay por referirse de forma despectiva contra la comunidad y por tener prácticas homosexuales. La denuncia la respaldó un joven, quien aseguró haber tenido una relación de pareja con el cura de 50 años de edad. La arquidiócesis de San José separó temporalmente al sacerdote. Sin embargo, ya está habilitado para ofrecer misas, aunque no tiene cargo pastoral. Y el caso más reciente está relacionado al plesbítero de la arquidiócesis de San José, Guido Villalta, denunciado por un hombre quien aseguró que el sacerdote mantenía una relación y un hijo con su esposa. Las autoridades de la Iglesia sabían del señalamiento, pero esperaban hacerlo oficial en un convivio de curas. Sin embargo, el sacerdote en cuestión renunció en julio a su puesto, pero aún es investigado por la Iglesia Católica.